Muy buenas a todos chicos, ¿cómo van? Estamos en la tercera clase del módulo intermedio donde vamos a ver la dirección del precio principalmente viéndolo desde la alineación de temporalidades Voy a pasar a compartirles pantalla y mostrarles cómo nosotros podemos ver y entender la dirección del precio de la forma correcta y saber si el precio va hacia arriba o hacia abajo y saber qué tanta probabilidad hay detrás según las confirmaciones que nosotros tenemos Entonces acá podemos hacer lo siguiente Nosotros vamos a irnos a boomer Como siempre chicos, siempre tengamos que tener en cuenta lo siguiente Esta dirección la vamos a manejar de una manera ¿De qué manera la vamos a manejar? Pensando esto De cuatro temporalidades Recuerden chicos que nosotros para lo que es intraday Intraday lo entendemos como lo es Operar operaciones a lo largo de un día Esta es una operación del básico Igualmente les voy a comentar acá rápidamente Scalping, operaciones en un minuto, cinco minutos Intraday operación en una hora, quince minutos Y Swing, operaciones en cuatro horas, un día, una semana Entonces obviamente son diferentes modalidades Estas son operaciones intraday Buscamos operaciones que normalmente se demoran entre quince minutos Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas Que normalmente es el promedio de lo que pueden durar Entonces para encontrar estas operaciones Siempre trabajamos cuatro temporalidades Nosotros buscamos hacerlo simple Y dentro de lo que buscamos hacerlo simple No buscamos mirar todas las temporalidades Sino simplemente cuatro Que dentro de esas cuatro temporalidades Entonces yo antes veía todas Ya voy a quitar Entonces voy a quitar ahorita mismo Yo antes veía todas estas Y ahorita las mira Una hora, quince minutos Estas son ¿Qué temporalidades observamos? Una hora, quince minutos Cinco minutos Y un minuto Dentro de esto nosotros nos enfocamos Que pues al final Al final una hora es el macro Quince minutos es ahí más o menos Y cinco minutos, un minuto Ya es lo último que nos está dejando Nosotros tenemos que buscar Y alinearlas, identificarlos Nosotros lo que buscamos Es que el precio en algún momento se alinee Pero mientras simplemente Identificamos La dirección del precio Y esto lo identificamos Mediante Mediante Estructura de mercado Lo identificamos Con Estructura de mercado Entonces ¿Cómo se desarrolla esto? Chicos ¿Cómo se desarrolla esto? Entendemos que la estructura de mercado Es entender este impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Impulso Podríamos ver Que posiblemente Ya en mucho más macro Podría ser este Que vino y rompió O Podría ser Este Este último Que vino y rompió acá Dentro de Dentro de este Dentro de esto Que observamos Incluso vamos abajo A marcarlo así Sería prácticamente este Este sería nuestro último voz Y nuestro último voz En una hora ¿Qué nos indica? Bien Si nosotros lo marcamos El voz ¿Es alcista o bajista? Es alcista Entonces En una hora ¿Cómo es? Alcista Perfecto 15 minutos Nos vamos a 15 minutos Vemos el precio El precio En 15 minutos ¿Cómo viene? Viene retrocediendo así Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Acá Cuando el precio Me vino y me rompió Este mínimo Estaba bajista 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 Ahorita me rompió Este máximo Y todo Que tenemos ahorita Gracias al rompimiento De este máximo Esto lo podemos marcar Como choch Pero aunque sea un choch Prácticamente Tenemos Que no es Que nuestros 15 minutos Ya está Alcista ¿Qué pasa chicos? Que como estos son spikes No vemos mucha estructura De mercado Y al no ver mucha estructura De mercado Nosotros acá ¿Qué vamos a obtener? Que en 5 minutos ¿Qué estructura tenemos? Tenemos esta estructura Y también está Alcista Y en un minuto Acá con este rompimiento Alcista También está Alcista Entonces Entonces Por esta estructura Por esta estructura En boom Vamos a tener Alcista Y al entender Hay una probabilidad Deja más estructura Deja más estructura En microtemporalidad Para poder identificarlo De mejor manera Nuevamente Ya sabemos Si vemos cuatro temporalidades Una hora Vemos contexto El precio El precio que viene haciendo El precio probablemente acá Probablemente Ahorita Según veo esto Está de bajada Vino por acá el precio Aunque subió Llegó a la zona de oferta Y a partir de acá Ya me rompió Más que todo Incluso Sin siquiera notar Esta zona de oferta Que podemos notar En la estructura De mercado Chicos ¿Qué podemos notar? Precio vino Pum Rompimiento Retroceso Pum Rompimiento Que acabo de hacer Si lo queremos Confirmar más A ver Si Correctamente Acá podemos ver Que hizo El rompimiento Entonces Dentro de este Rastreo Del precio Ya tengo un contexto Mucho más macro Pero prácticamente Con este voz Prácticamente Con este voz Yo puedo decir Que el precio En una hora Marcamos acá Está bajista Me bajo a 15 minutos Vemos como en 15 minutos El precio Viene impulsándose Dejando impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso ¿Cuál es nuestro impulso? ¿Cuál es nuestro impulso De 15 minutos? Más que Más que Estos pequeños Impulsos Más que Estos pequeños Impulsos Que están dejando Por acá Es más Es más Esto Es más Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Entonces Ahorita El precio ¿Cuál fue nuestro Último Rompimiento Que el precio Nos dejó Este último Rompimiento Chicos Este último Rompimiento Fue el último A vos ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el Siguiente rompimiento De 15 minutos Que buscamos Que rompa este mínimo? ¿Qué? ¿No lo ha roto? Si no estoy mal A ver Ah Ya lo neutralizó A ver Creo que sí A ver A ver ¿Está subiendo? Tengo que ver Si neutralizó No neutralizó No No neutralizaba Creo que no neutralizaba Creo que no neutralizaba Bueno Entonces ¿Qué pasa? En 15 minutos ¿Yo qué veo? Que el precio ¿Cuál es el bus Que me tiene que romper? Es este Pero como no me lo ha roto ¿Cuál es el anterior A este? Es este Entonces ¿Qué me hizo? Acá Este Fue mi último BOS bajista Acá podemos ver esto Pero esto Podemos entender Que es una neutralización Por estos mínimos Porque acá el precio No hizo un rompimiento Grande E hizo rompimiento Con mecha Y siguió su fuerza bajista Entendiendo que todo Está bajista Entonces acá Este es mi último Rompimiento BOS Que se ve chiquitico Se ve chiquitico Se ve chiquitico Por acá Pero entonces ¿Esto qué hace? Que en 15 minutos Este bajista Cuando nos vamos A 5 minutos Ya vamos A una estructura Donde vamos Un poquito más profundo Y dentro de lo profundo Que vamos al precio Ya vemos estas ondas Ya en 5 minutos Vemos estas ondas Chicos Y ahora sí Ya no lo vemos así Sino que ya lo vemos Así Y dentro de estas ondas Acá el precio llegó Me rompió Retrocedió Rompió Vino Y rompió ¿Cuál fue el último Rompimiento chicos? Este fue mi último Rompimiento Este fue mi último BOS Entonces Nuevamente Vengo Y pongo Que 5 minutos Está bajista Y si nos vamos A un minuto Ya nos vamos A un minuto Para comprobar Esa temporalidad Donde el precio El precio Donde está Observen esto Me gusta Me gusta Lo que el precio Está haciendo En un minuto Ojo ¿Cuál era la onda? Vean cómo vamos Vamos como aumentando Viendo la fractalidad Del precio Que la onda De 5 minutos Era esta Y ahorita ya no estamos Viendo esta onda De 5 minutos Estamos viendo Estas ondas Esto es lo que no podemos Ver mucho en Crash Y por eso a veces No me gusta tanto Porque no podemos tener Bien confirmado Todo porque pues Los spikes Se vuelan de uno Pero entonces Dentro de esto Vemos Vemos este rompimiento Pa 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 Menos rompimientos Bajistas Rompimientos bajistas Rompimientos bajistas Pero vean lo último Que el precio Me hizo Vean los últimos Dos altos Me rompió este alto Y me rompió este alto También Por el momento El precio Ahorita Ahorita mismo Estaría Alcista En un minuto Por estos rompimientos ¿Qué pasa? Si el precio Ahorita llega Baja Me rompe Sube Y me rompo otra vez Yo acá ¿Qué tendría? Que un minuto Se alinearía Y que tendría Todo alineado Para ventas Y asimismo Si el precio Sigue subiendo ¿Qué tendríamos? Que el precio Ahorita Ahorita mismo ¿Cómo está? Un minuto Está el cisco Entonces No todo está confirmado ¿Qué pasa? Que si nosotros Acá tenemos Una buena zona De oferta Y el precio Decide hacer esto Decide hacer esto No está alineado Pero el precio Llega Rompe Retrocede Y rompe Tenemos rompimiento Todo está bajista Ahí es donde Tendremos la oportunidad Muy buena De sacar unas ventas Y entendemos Que la probabilidad De que el precio Baje Es muy alta Y entonces ¿Cómo interpretamos Estas direcciones? Chicos Tengamos en cuenta Que siempre el macro Es el que va a regir Nosotros Nos regimos En base al macro No importa Que el micro Este alineado Porque el micro Es para hacer scalping Y buscamos hacer Intraday Pronto Más adelante Vamos a ver La forma Para las personas Que se quieran Especializar en scalping En swing Dentro de la misma Metodología Van a ver las maneras Yo me especializo En intraday Igualmente Ustedes pueden Profundizar En especializarse En scalping Y en swing Si es que a ustedes Les gustan Y también hay unos buenos beneficios Pero eso lo vemos En otra clase Pero entonces Dentro de esto Nosotros vamos a pensar Que entre más alineado Estén las temporalidades Más probabilidad hay De que la dirección Esté dentro del precio Entonces Si vemos Una temporalidad alineada Podríamos ver Perfectamente Un 20% Dos Dos Un 20% De la dirección De precio Dos temporalidades alineadas Un 40% Las tres Un 60% Y cuando veamos Las cuatro temporalidades alineadas Un 85% En adelante Entonces ¿Qué queremos? En alta probabilidad Queremos esperar Tener las cuatro temporalidades alineadas Y cuándo Vamos a tenerlas alineadas Esto es con contexto No es lo mismo El boom El boom Donde estábamos ahorita Que por eso le digo Que no me gusta tanto Porque no podemos ver En flujo de detalle La microtemporalidad Como acá Pero entonces No es lo mismo Que el precio Se encuentre por acá Y baje Y me rompa esa línea Que le puedo conseguir Ventas Se puede seguir bajando Sí Y es muy bueno Pero no es lo mismo Conseguir Las cuatro temporalidades alineadas En un precio Sobre extendido Que si el precio Estamos buscando ventas El precio está bien abajo A Que A conseguir Que el precio Retrocedió Quizás ahorita No está alineada Pero en unos En unos pequeños rompimientos Ya todo está alineado Y a partir de acá Tengo ya una zona De muy alta probabilidad En una zona Alta y oferta Con las temporalidades alineadas Ese es un contexto Que me interesa más operar Por eso yo prefiero operar Este contexto De que todo está bajista En esta zona A en esta zona De ahí es donde Nosotros debemos Tener paciencia Y poder bien Tener un buen contexto De las cosas Y saber contextualizar Entonces Pero igualmente Como digo Igualmente Si uno sabe contextualizar También le puede sacar El precio Si está sobre extendido Si sabe Si sabe Quizás Que zona Me está respetando Por acá Pero Ya eso son Otras cositas Entonces Esto es prácticamente Chicos La dirección Del precio La forma En la cual La podemos Encontrar Y lo que Necesitamos Necesitamos alinear Nuestras temporalidades En lo posible Que siempre Estén las cuatro Temporalidades juntas Y asimismo Podemos entender Qué porcentaje De que el precio Vaya a la dirección Que nosotros Pensamos Podría haber Según qué cantidad De temporalidades Hay alineadas Y asimismo Saber Coger Las compras O las ventas Según el contexto Del precio Según el contexto Del precio Como digo Que no es lo mismo Coger ventas acá Que ventas acá Con las temporalidades Alineadas Y en las dos Se me pueden alinear Me hago entender Porque se puede ir Pero la probabilidad De éxito Qué tan probable Es que se vaya acá Y cuánto Le puedo sacar En riesgo De beneficio Promedio Y qué tan probable Es que se vaya acá Y qué tanto Le puedo sacar En riesgo De beneficio Promedio Ahí es donde Nosotros tenemos Que empezar Con la paciencia Y hacer que Nuestros threads No sean de cantidad Sino de calidad Entonces con esto Chicos Finalizamos La clase De la alineación Del precio Recuerden por favor Todo lo que están viendo Practiquen En el disco Recuerden que en el disco Tenemos Unos chats Para lo que es Practica lo aprendido Dentro del módulo básico Intermedio avanzado Esta clase Que es del módulo intermedio Pueden llegar Y decir Estoy practicando La clase De dirección Del precio Estoy viendo esto Tengo la duda De si es así Tengo la duda De tal O Simplemente mostrar Muestro Muestro como Todo está full Muestro como Muestro como Estoy poniendo En práctica Y veo que todo Está al sistema Me hago entender Normalmente es bueno Es bueno Que todos Lo podamos observar Y que ahí Puedan dejar sus dudas Yo siempre respondo Dudas chicos Pero intenten Dejar las dudas En esos chats Que busco No responder dudas En el inbox Más que todo Para activar Los chats Y que esas Respuestas Y esas preguntas Puedan retroalimentar A todo el equipo Que estamos creando Y se pueda generar Un historial De mucho aprendizaje Entonces Con esto chicos Finalizamos la clase Espero les haya gustado Y nos vemos En la próxima clase Pónganlo en práctica Hasta luego Pónganlo en práctica Pónganlo en práctica